El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el cierre de fronteras en el país por el brote de coronavirus COVID-19 no es posible. Esto debido a que no es realizable sin causar un daño o consecuencias imprevesibles y posiblemente descomunales a la sociedad, apuntó durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la presentación del Pulso de la Salud, explicó que si bien parece que otros países han implementado estas acciones, desde los años 40 la Organización Mundial de la Salud planteó que las medidas de prevención contra un riesgo deberían procurar no transferir con la movilidad de las personas y el comercio internacional.